¡Suscríbete! ¡A dormir! ¡A dormir la mona! ¡Buenos días! ¡Hay que ir al buzón! ¡Sí, sí! A ver aquí tenemos las cartas de mamá y aquí tenemos los diarios del aldeano y aquí las cartas misteriosas así que vamos al... Al buzón, al buzón ¡Ah! Espera ahí, espera, espera antes de ir al buzón, antes de ir al buzón Dispensador, 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Eh! ¿Hay carta? Fabricación de pokeballs Ah, no, que está la que ya tenía Carta misteriosa Queridos entregadores, he de pediros un nuevo favor que evidentemente se os agradecerá Quiero que vayáis a la grieta de Groudon una grieta subterránea que Groudon construyó en los principios de los tiempos Allí encontraréis 3 tesoros Quiero que los encontréis Al encontrarlos ya sabréis que hacer con ellos Si hacéis bien esta misión os compensaré con un buen regalo ¡Uh! ¡Dinero, dinero! ¡Yo quiero dinero! ¡Dinero, dinero! ¡Tú quieres dinero! Bueno, eh... Espera, Charmich, hay que bajar aquí que mira como están los campitos, eh ¡Hostia! ¡Vamos a reconectar! ¡Dale al agüita, dale al agüita! ¡Dale! Madre mía, todo lo que sale Ahí estamos A ver, cuando llegue toda la turba Nos han quedado unas patatas bugueadas ahí El bugueo de las patatas ¡Vera, no entres! ¡No entra aún! ¡Ah, ah, ah! Mira, no, mira, se han bajado, se han bajado al final de todas Coge lo que se ha quedado bugueado Ya está, ahí lo tenemos Bien, vamos a recoger un poco de comidita Perfecto, vamos Yo creo que llevo Si no, bueno, luego lo cojo ¡Uy, que me he quedado aquí! ¡No! He saltado, pero bueno, eh... Querías ahogarme, mamón A ver, voy a ir arriba a mi de esto que tengo que coger comida El huerto de Bunguris tenemos que coger... Ahí va, un Ekans Me ha puesto a duchar un Ekans Colmillo, ¿y es mío? He saltado por culo de Ekans A ver, ¿yo dónde tengo las patatas cocidas? Aquí Aquí tengo las patatas cocidas Para... Creo que con las patatas y con las zanahorias tiro para el episodio Vale, entonces, eh... Vamos a buscar la grita de Drodon Sí, espera, pero... Eh, la torre, ¿la torre? La torre, la torre... Cierra la puerta, macho Que van a entrar aquí los ladrones Ladrones de buguriz Sí, o de cobre Vale, o sea... Vale, o sea... Me cago en Dios puto de rayos Cómo lo ha liado Aquí ¿Cómo lo ha liado? ¿Qué? Si está el camino hecho Ah, vale, está el camino hecho ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! Eres torpe No me acostumbro a esta vista del Minecraft Toma por culo y te quedas Tú mueres, tú mueres Yo como, yo como Yo como, yo como Yo como zanahorias Que son buenas para la salud ¿Un entrenador? ¿Dónde? Nivel 31 Mmm... Paso Yo sí puedo Yo también podría Ah, un Poliwirth Un Poliwirth Eh... Poliwirth es mi pesadilla Zap 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 Bola a bol tío Ha dado por culo Uy, un Ibisur Que chulo Que chulo Que chulo Como mola Colmillo Igneo Bueno cuestión Le he dado, le he dado, le he dado Ah, me ha envenenado Ya estaré ganado, le he ganado creo No, tiene un Spearow Si por nivel 31 Colmillo Igneo Pues pero al Spearow le he dejado hundido Vas a morir Vamos Mierda me ha matado Tengo a Pikachu Bravo el tío Oh, 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 oh Oh, Hyper Fang También tío Ola, también tiene una buena eh Vale, ya está, ya está Le he paralizado Bola a bol tío Me ha mordido ¿Te ha matado? Me ha matado Bueno, pues voy yo Tenemos que ir a A la de esto de Groudon eh Si, si Joder, que poca de esto tengo Con Zap seguro que le meto A ver Bola a bol tío Bola a bol tío Pero Pikachu muerto Pero da igual A ver Loki Loki siempre da clavos eh Loki ya te llevó ahí el boss en En episodes anteriores Dándolo todo ¿Se lo ha comido? Si Loki al nivel Oh, Sombra Abil Oh, que grande Pues ala Eh... Te quiero impresionar A ver Sombra Abil, no? No, tinieblas Golper aguanta Oh, que bien Que bien Que bien, que bien, que bien tío Que bien No me puede pegar con nada LOL Y Spiro tampoco, breo eh LOL Pero voy a morir Voy a morir de esto Pero da igual Tengo a Totorilo Que con el... Con el colmillo hielo le meto Le meto que da gusto ¿Has fallao? Vale, ya esta Te queda poco ya Fañazo Y ahora el ratiquete ese de los huevos Que si... Que le voy a meter un mordisco Que es lo único Para hacerle Uala el ratiquete como mete Ya ha ganado Ah, con... Con Gasly no puede Hipnosis Ah, pues si, tiene mordisco Mierda La intimidao Vas a perder Vale, da igual Pero me ha subido nivel mas Vale, eeeh... Vamos a buscar el tegro Donde estaba El... 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 Pues a lo mejor tenemos que... Pues miraremos... Miramos en... La habitación de papa Que se exploraba mucho Vamos a ver A ver... Hombre, en su... En sus librerías tiene que tener algo Si, vamos a ver Si subiendo Que mania... Que mania dejar las puertas abiertas macho Como nos entren los... Como nos entren los... Como nos entren los ladrones... Ya verá Va a venir aquí en Team Rocket Y se va a poner fino Fino, Filipino Vale, estoy arriba ¡Hoy va! Que librerías tiene Está aquí eh Sobre la grita de Groudon Tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tiene eh ¿Qué pone? Sobre la grita de Groudon Una vez fui a la grita de Groudon Es un lugar desolador Y peligroso Conseguí entrar Pero no pude bajar al nivel inferior Se encuentra en las siguientes coordenadas Te las dicto Vas tú Ah, no, no Espera Vale, sí, dímelas Haz TTP Y luego voy yo contigo Las pongo en el mapa Las pongo en el mapa Vale Y así vamos andando Vale, eh, 128 Ajá Coma 150 Sí Y 63 La tengo, vamos Vamos Vamos, sígueme Te sigo, te sigo ¿Dónde estás? Aquí Pues dale un besito a lo que se mueve Vamos a ver Vamos a ver ¿Para dónde es? ¿Para el norte o para el sur o al este o al oeste? A ver, sale para allá Para el... Para el... Para el... Para el centro Pokémon Para el oeste, para el oeste Para el oeste, para el oeste Para aquí, para aquí, para aquí Como si fuéramos para el centro Pokémon Ah, entonces... Vale, vale, vale Sí, o este mirando para tu lado Vale, eh, puto Rayon Pero cierra la puerta de casa Ahhhh Va a tener que echar la llave La llave, la llave Como nos roben Puto Rayon, que rápido vas Te va despacio Hombre, es que yo he comido Madre mía, a ver Ah, 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 ah Tengo 10 Pokémon y una Ultra Yo también tengo... Yo tengo cuatro Ultra Balls ¿Cuántas? Cuatro Dame una, ¿no? Yo te di una No, tío Esos Von Guris eran tan míos como tuyo Toma A ver dónde Ahí está Vamos a ver Es que las Ultra Balls van muy bien para capturar iniciales y tal O sea, los iniciales en este juego son súper chungos de capturar A ver, ¿por qué he comido zanahoria así? Y... Y... Ahora Eh... Por aquí seguimos Sí, sí, tú sígueme Yo estoy avanzando para adelante Voy delante tuyo, que es lo gracioso Yo tendría que capturar algún Pokémon más Con Pikachu y con... Con Shad Ah, espérate, espérate, espérate Que hay un entrenador ¿En qué nivel está? Doce Y... Y son Pokémon tipo bicho, así que... Se los vas a pulir ¿Por qué no habrá un desierto por aquí? Que ahí abundan los Pokémon de fogalas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sígueme La TTP Estoy a punto de ir a por las montañas Joder, puto rayo, espérate que no te veo La gri... ¿La TTP? A ver A ver, ya te he visto, ya te he visto La grieta de Groudon Oye, pues el sitio mola ¿Es aquí? ¿Está cerca? No Uy, me pone que es muy lejos, eh ¿Cuántos kilómetros se quedan? No te pones los kilómetros ¿Los metros? ¿Los metros? Pues no Pero espérate No habrá mucho Tenemos que pasar por el templillo Vale Y el templillo estaba cerca No sé Vale, estoy avanzando No puedo Es que si tuviese a Charizard Podríamos ir volando Ya, pero ¿Con qué vuelo yo? Tengo Lest Arabia Pero poco más A una mala Voy yo volando Y luego te haces TTP ¿Sabes? Ay Joder Si que es difícil llegar, eh Si ¿Verdad cómo salimos para acá? Mira Eso sencillo ¡Jejeje! Ah ¿Qué rayos? ¿Qué hace? Pues partir la tierra Pues va a saltar Va a saltar Ya está, ya estoy Por aquí esta el templillo Y aquí es donde capturé a Loki Si, cierto Loki MVP Loki MVP Te lo juro, que pasada eh Loki Loki Aquí, aquí, aquí Espera Hostia ¿Estás luchando contra el Machok? Si Hostia, un Donphan Como mola A ver si puedo capturarlo Venga, pistola de agua, va Y en ese seguro que nos podemos montar Que hostia No, en Donphan no No, si Yo estoy capturando a Machok A ver si puedo Venga, Machok Machok Me ha desgritado Hostia, me ha dado Venga, tinieblas Vale, onda, trueno Ah, vale, no Que ya estaba paralizado Vale, Pokeballs Ultra Ball Venga, Machok Para mí Otra Machok para mí No entra, tío Me ha reventado Te jodan A ver yo el Donphan Uno Dos Tres ¡Uy! ¡Yo tengo un Donphan! ¡Qué perro, tío! ¡Una Donphan, por favor! Bueno Ah, mira Quedan 400 metros Para la grieta Venga, aquí está el templillo Espérate Espérate Que se me ha caído una Pokeball tirada O sea, Pokeball es mía, eh La que está ahí tirada ¿Dónde? Coño, mira, hay carbón Voy a aprovechar y picar Me decía que me lo he cargado A tomar por culo ¿A quién? Al Machok Al Machok, sí Al menos te lo has cargado, ¿sabes? Vale, ¿vamos para allá o qué? Sí, yo pillé un poco de carbón Del camino ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el templillo, tío En el templillo No sé dónde está el templillo Ah, vale, ya te veo Eso tendrías que haberte lo guardado A ver A ver, a ver, a ver Es por aquí, eh Vale ¿Por aquí? ¿Te sigues? Sí, te sigo, se te sigo Que estoy detrás tuyo ¡Hostia! Otro jefe ¿A nivel? ¿A nivel? No sé, es verde Es como el Rápidas O sea, espérate Espera, que este le puedo yo, tío Que soy de agua Joder con él La verdad es como le voy a dar a Lonic Sin querer Y la voy a liar Hacemos dos tontos Ahora ya estoy lustrando con el nivel 39 tiene Ah, pues yo le puedo, seguro Ahí me ha matado ya, o sea que Pikachu, Pikachu Me va a hacer culpa O sea, es que no le hago daño Nada, nada O sea, es que mis Pokémon son inútiles contra él Te toca Otro jefe ¡Hostia! Otra, tío Los jefes salen poco, eh Joder Tengo menos puntería Un bizco Con una copeta feria Te lo estoy parando Ahora Es que ¡Hola! Le he dado Te juro que le ha travesado la Pokébola Ahora A ver, pistola de agua Va ¡Hostia! De un golpe Venga, otro golpe, otro golpe Ya está ¿Qué te he dado? La super poción Los verdes no dan nada, tío Pero es que los verdes son los de más bajo nivel Si estaba al nivel 39 no nos iba Anda, o menos, sí, vela Ese me lo cargo Que se da diamantes Sí, vela y ven aquí, bonito Estoy yo Vale, pues cárgatelo Si te da un diamante, mejor Ya está ¿Qué te ha dado? Nada Nada, nada ¿Es por aquí? Sí, sí, sígueme Sígueme Es por ahí Pero hay que pasar por aquí A ver si podemos Sí, sí que se puede atravesar la montaña Uff Joder, sí que está lejos, ¿no? La grieta Joder, que sí No hay esos 400 metros Sí, pero es que los 400 metros en Minecraft son muy relativos, eh Acaba de ver lava Sí, joder Pero no, no, por ahí no es Creo que no A ver Puede ser, no sé Según esto Estamos muy cerca O sea, según mi 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 radar Estamos cerca ¿Y qué pasa el radar de la bola de dragón? Oh, una ultra ball Para ti Ah, una MT Joder, ¿cuál? Va a un gélido Si se la puedo enseñar A ver, yo estoy aquí Acabo de ver como lava Pero no creo que esto sea la grieta de Grudon No, no, no Estamos lejos aún Pero ya estoy viendo los marcadores en el mapa Yo no sé dónde estás ahora, eh TDP Estaba comiendo Ya estoy contigo ¿Qué haces? Que me ha retado el Onix Ya está ¡Qué bueno! Me lo he cargado con un golpe y me ha subido nivel Vamos, ven, ¿dónde estás? ¡Ay, ay! 150 metros Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¡Hostia, qué hostia me he dado! Te ha pasado lo mismo que a mí, ¿no? Te han metido en la... Mira, ahí está Graveler Hostia, qué bueno, tío Yo tengo que venir aquí a levear más, eh Me los cargo todos de un golpe Me acabo de ver aquí en los Norlax Triturar Hostia, qué bueno, tío Me ha aprendido a triturar ¡Oh! Me está evolucionando Me está evolucionando, tío Pero a qué nivel evoluciona Es Totodrilo ¿Qué dices? ¿Pero qué nivel tiene? ¿Nivel 32? Lol Oye, oye, qué chulo Madre, qué lástima No estemos grabando en mi canal Que si no se iría aquí Ahora te lo enseño Ahora te lo enseño Dios, qué pasada ¡Oh! Es enorme Sácalo, sácalo Es enorme Sácalo Es enorme A ver, agilidad no Sácalo, sácalo, sácalo Mira, mira, mira Hostia Totodrilo Charmy, Charmy, Charmy Aprovecha Que hay que pillar Hay que pillar Esto Carbón, carbón Para casa Que si no No podemos fabricar Pokéball ni nada Quieres el carbón que puedas A ver Fuera 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 Joder, he pillado aquí Una beta de carbón bestial Yo también Bien, bien, bien He pillado, he pillado Vale, seguimos avanzando Anda Sí Que hay que avanzar Que hay que avanzar Que hay que avanzar Yo tengo dos fragmentos De piedra trueno, ¿eh? ¿Sí? Hostia Hostia, Scarmy Con ese sí que se puede volar seguro Encontré una Safari Ball ¿Qué? Una Safari Ball Ah, mola A ti Vale, seguimos Seguimos No me caño Acabo de ver un agujero Ya estamos, ya estamos Ya estamos Ya estamos Sí, sí, sí Es aquí ¿Es el agujero ese, eh? Mira Mira, mira, mira Ven aquí Ah, que está aquí Ah ¿Qué se pone? ¿Vendrá? Espera La grieta de Groudon Vamos, vamos A ver Sí, por aquí, ¿eh? Por aquí No hay ningún cartel Ni nada No, no, no pone nada Hay que ir a... Ah, mire, mire, mire ¿Qué? Por aquí Sí, pero fea, fea, fea Además hay hierro y demás Por eso hay que pillar cosas Si aprovechamos, ¿no? Para minear Un poquito, sí Aquí hay otra flecha Hay que bajar Poquito a poco Poquito a poco No, no, no Mira, hay agua, hay agua ¿Dónde? Ahí Ah, vale, podemos Ole Eh, no Míralo ¿Está Groudon? Tesoro Mira, aquí hay una estatua de Groudon ¡Oh! Tesoro 3 Tesoro 1 Tesoro 2 Mira, de momento aquí hay oro Pero el oro no sirve para nada Pero cojo Vale, ya está Lo tenemos A ver Hay que ir a por el tesoro Espera, vea, vea, vea Espérate, estoy cogiendo más oro Espérate, estoy cogiendo más oro No, oro, no ¿Qué, tío? Que viene Que hay un cofre ¿Dónde? Tesoro 3 Ahí está No, que hay un cofre Que hay un cofre Cuidado aquí, ven aquí Charmy Te acabo de contar una emeralda Pero ven aquí, coño Que hay un cofre A saber qué es A ver A ver, quieto, quieto Diario del aldeano 2 Oh, oh, oh Me lo quedo Lelo Espérate ¿Cómo? Espérate ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí Espera, eh Que quiero comer un poco Lelo, lelo Sí, me entra muy picando Que aquí hay Aquí hierro Eh, 17 del 10 de 2013 Dos días después de Me hallo en la grieta de Groudon Buscando los tres tesoros Que me ha pedido el Pokémon legendario Qué maravilla de lugar Hay todo tipo de minerales En fin Dejo de invagar Encontrar los tesoros Ha sido fácil Eh, el problema es salir de aquí También me he encontrado con Lepismas Picando piedras Suerte que mi hacha Eh, suerte que mi hacha Ah, suerte de mi hacha Me fijé Que en el cartel ponía Trece días Antes de salir de casa Hay mucho gracioso suelto En fin Espero que mi periplo No sea en vano Y poder ayudar al Pokémon legendario Lo que más deseo Es que me recompense Como me prometió Hostia Le está pasando lo mismo que a nosotros Con lo del cartelito Sí, pero hay un problema ¿Qué? Que estaba muerto ¡Está muerto! Estaba muerto ahí Vale, espérate Voy a ir a por los tesoros, eh No, espérate Espérate Que te acompañe, ¿no? Ven aquí Estoy para ir al tesoro Por el tesoro uno Tesoro uno Espérate Que estoy aquí Que encontro una de carbón Joder, es que es muy importante, tío Si no, no podemos cocinar Bonguri, ni nada Ni comida, ni nada Y si no, tenemos carbón Yo tengo dos esmeraldas ya ¿Esmeraldas? ¿Pero eso para qué sirve? No sé Para algo Ah, bueno Si vamos a un poblador Nos lo intercambian por comida Para lo único que sirven Las esmeraldas, creo Bueno Ya estoy Yo estoy cogiendo carbón también Hostias No, espera Que encontro muchísimo hierro Y eso sí que es importante Ala, ya tengo hierro Vale Eh, ¿de dónde dices que estás? En tesoro uno Estoy al lado Estoy al lado del Groudon Si te das cuenta Me vas a ver picando ¿Dónde? Encontro aquí mucho carbón No te veo, tío Estoy aquí metido en un agujero No te veo Por favor Detrás del Groudon Detrás del Groudon ¿En serio? Mira Detrás del Groudon El Ryan Ha visto un agujero Mira, ven, ven, ven Aquí, aquí Mira, ven Mira, mira Mira, gírate Gírate Ven al Groudon Ven al Groudon Estoy en el Groudon Vale Mírame Ah, aquí Aquí no me he encontrado Cosillas Aquí hay mucho carbón Pero muchísimo Hostias Y también lava Cuidado con la lava, eh Si, hombre Es Groudon No quieras ser un tonto lava Ja, ja Va, Eva Vamos para abajo, anda Aquí también hay mucha lava Tengo mucha lava Mucho carbón Si Pues pica, pica Hay que intentar encantar un de estos, eh Un pico Pico, pico Tardamos muchísimo Si Pero es que no tenemos tan poco experiencia Bueno, experiencia sí Lo que no tenemos es La mesa de encantamiento Vale, ya está Vamos para aquí A ver Hay hierro Hierro, pillalo Ahí también hay redstone Redstone Pero eso sí que hace Hace falta redstone Algo Para algún circuito o algo Fica Hola Y aquí hay una cosa naranja Eso es piedra fuego Hostias Pazado Perdón Vale, a ver Donde vamos Pues hay que seguir las antorchas, supongo Mira, más hierro Joder Yo me voy a quedar casi sin pico, eh Igual tenemos que rastear uno aquí No, yo tengo medio pico Restón Espera, espera Que te vas a caer a la lava, tío Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pero ven aquí, tío ¡Ala, ala, 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 ala! Yo le he dicho Te ibas a caer Ya está Ven para aquí Vamos para aquí Cuidado, eh Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Otro cacho de piedra, otro día no Eso es piedra fuego, tío Juego Tengo, tengo Piedra fuego, eso Aquí, por aquí Para aquí hay un camino Espera, que voy a comer, voy a comer, voy a comer Ahí va, ahí va He puesto, he puesto Lol Y más hierro Espérate que he puesto los estos de oro A ver ahora A ver aquí Oh, lápiz lazuli Pues coge, coge Yo aquí Yo estoy cogiendo Oh Que has estado a punto de caerte, ¿no? Sí Vale, yo tengo piedra fuego Y redstone también Ah, sí Mola Yo tengo Mira, aquí hay más redstone Vale, eh No encuentro el tesoro, eh Tesoro Ah, por aquí Es por aquí Ah, míralo Se está quemando Vale, espera, espera, espera Voy yo, eh ¿Estás seguro? ¿Podrás? Sí, tranquilo El Skyward Tienes roca Tienes roca Vale, vale Si tienes roca Mira cómo ayudan los Skyward, eh Ya ves Tesoro 1 Orbe de armas ardientes ¿Qué dices? Espera ¿En serio? Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Eh, mira, mira! Me ha hierro, me ha hierro, me ha hierro Hostia puta Espera Vámonos de aquí Y ya volveremos Me he guardado en el marcador Me he hecho un marcador de la estatua al Grom O sea que si queremos volver Solo hace falta Sí, además Hay que coger los otros dos tesoros Sí, pero Quiero decir Que se hace falta entrar en Yo no sé volver, eh ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me caigo en la lava! ¡Que me caigo en la lava y me muero! ¡Uy! ¡Un doctrio! Eso es para mí Para matarlo, quiero decir ¡Oh! ¡Trio! ¡Trio! ¡Collo! Madre mía El puto agua, tío Vale Ahora El tesoro 2 Que es por aquí Espera, espera Espérate Ya está ¡Uh! Ya tengo Joder, me ha subido el nivel otra vez Dos de hilo A mí no me sube Yo tampoco lucho Vale, vale Aquí, vale Ya estoy aquí Espérate Espérate Que estoy aquí A ver, tesoro 2 Tesoro 2 Supongo que será por aquí abajo A ver Hay mucho carbón Solo digo eso Y redstone Y diamante Vale, se me ha roto el pico Me voy a... No jodas Espérate que hay que gastar uno O sea Me voy a hacer el diamante ¿Con qué hierro, tío? Si el diamante solo se puede picar con hierro No, no, no Que digo que... Que me voy a fabricar aquí Ah, si tengo lingotes en un momento Así que... A ver Tengo lingotes Me falta madera ¿Tienes madera? No, pero tengo cuatro diamantes Pues yo necesito madera Espera Madera no tengo madera Pues... Espera Me quedo con el horno ¿Sabes? Pues ya he... Por fin Bueno, por lo menos ¡Aaah! ¡Vete al agua! ¡Vete al agua! ¡Vete al agua! ¡Vete al agua! He muerto, tío Descanse en paz Bueno, chicos Pues... Char me ha muerto ¿Tienes algo? Eh, no Me voy a tirar a la lava A coger mis cosas ¿Pero cómo te vas a tirar a la lava A coger tus cosas? En creativo Pero si está en muerte Si no, no sé Que se queman, tío Tus cosas, ¿no? Hay algunas que no Politetarlo Creo que algo he pillado ¡Uf! ¡Qué putra! ¡Ah! ¡Uf! Está a punto de quemarme Está a punto de quemarme también No, no tengo nada ¿Nada? Nada de nada Bueno Ya le enviaremos una cartita Al profesor Opa Que me envíe otra Pokédex Sí, ¿no? La Pokédex Sí que es importante ¿Se puede hacer? ¡No! ¡Tienes redstone! Se puede hacer con la redstone ¿La Pokédex? Vale, pues la tenemos No, ya lo tengo Se me ha muerto Yo tengo Yo tengo resto Vale, pues vamos a pasar por aquí Es por aquí el tesoro Sí, tiene pinta de que sí, ¿no? Pues no sé Dale caña Pica Porque es que si no lo podemos pasar Sí, sí ¿Pero por qué hay que picar? ¡Ah! Por la lava Espera Que tengo roca Vale, ya está A ver Sí, mira Porque hay cantorchas Tesoro 2 Para arriba Tesoro 2 Y el tesoro 3 ¡Joder! El tesoro 3 está por otro lado Vale, el tesoro 3 está al principio Ahí va Mira, aquí hay más Ahora Ya hemos cogido muchas cosas Ya vamos a avanzar Sí Vendido sea el TP a casa, ¿eh? Ya Guau, pues cuántos diamantes Cinco diamantes, tío Cinco puñetinos diamantes Puedo hacer... Eh, puedes hacer un pico ¿Puedo hacer... ¿Tú tienes diamantes? No Tesoro 2, he dicho Eh, mira Una puerta de hielo Pues seguramente Si hemos encontrado El orbe de las almas De las almas así Pues seguramente Sea el orbe De las heladas Tesoro 2 El orbe El otro orbe Lo he perdido Al morir No me jodas Sí O sea, has perdido el tesoro Sí Es uno de los tesoros Joder Fas mal Ah No, que me muero Ahora me muero enseguida No me hagas pupa No tengo ni zapatillas Ni tengo nada Si, en verdad No puedes correr Ni nada Vale Pues vamos a ponerte solo 3 O vamos O venimos en el próximo episodio Porque en total estoy muy jodido Pero ¿Cuánto hay? Es que no tengo ni comida Me puedo morir en cualquier momento Nada, es un peligro Vámonos pa' casa Ahora me he quedado aquí Encerrado en un agujero ¿Dónde estás? Aquí Espérate ¿Tienes el tesoro o no? Sí, lo tengo Ven que te lo doy Y vamos pa' casa Vale ¿Dónde estás? Aquí me he metido en un agujero ¿No me ves? ¿Soltar? Ah, sí Qué gracioso Le estoy dando al orbe Y me dice Necesitas 375 muertes más Para completar el orbe Claro Hay que Ah, pues dámelas a mí Que yo mato muchos Pokémon Vale, toma Ah, claro Es que estos orbes Se tienen que llenar Y cuando los llenas Puedes invocar a Articuno A Zapdos y a Moltres Ole, pues en el próximo episodio Venimos a por el de Zapdos Que creo que es el que queda Y a ver si igual Igual el Pokémon Legendary Nos ha dejado otro orbe Sí, bueno A ver, dámelo Y ahora TP pa' casa, ¿vale? Vale Yo me voy pa' casa Vale Ahora me voy, ¿eh? Dame TP TP Le hago TP directamente a ti Porque tengo que cambiar Mi TP de casa Sí, sí Sí, sí Ya está Mira TP Rayonato Ya estoy Y bueno, vamos a dejar Vamos a dejar aquí el episodio Porque madre mía Que fail Que he muerto He muerto Que fail Bueno, chicos Ven aquí para despedir Ven aquí para despedir Ah, sí Espera, eh Cuida Y bueno, chicos Espero veros en el próximo episodio Que es el canal de Rayon El sábado que viene ¡Ah! Para pegarle De lo tonto que ha sido, eh Y bueno, chicos Hasta la próxima, gente Adiós